Andá tranqui yo que se me cae Y acá vamos ¿Está en pausa o no? Esperá, anda tranqui Mirá que no me voy a agarrarme con Me voy a agarrar con los dos manos Mirá que no me voy a agarrar con los dos manos Mirá que firmo yo No me tengo que agarrar Uy, mirá otra dama Qué chero más raro Vamos morir todos juntos No, no Chupadera Uy, no No, mirá, chupadera Me va a poner la funda La funda, la funda No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Fuera, cari Fuera Fuera No No, no 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 ¿Pensé que te había caído? No, pensé que te había caído Si te juro que pensé que te había pisado Ahora vamos con colapes Mirá una Pachonesa Están muy bien ¡Están muy bien! Están muy grabados No 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 Amandapi Están muy grabados Están muy grabados estamos andando a 3 en el cuate la calufa se fue para adelante porque no se que hicieron leño frutoblado viene a Quintaluca dale, dale vamos 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 mi ojo, me llora me lloran los ojos bueno, nos chocamos un árbol de 500 kilos pav ¿como hará de mía aquí? ahora le va a pasar la cámara el segundo camarógrafo pelado no, no pero no te apela gente vayas por pelado vayas por pelado No, no te hagas nada. Vamos con el chivito. Vamos con el chivo, vamos con el chivo ahí. Torreda. No, no, no. Te enfermo. No, no, no. No, 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 no. Marquero. ¡Llega, no! ¡No! ¡No, no! No, no, no. No, no, no. Ahí como correcito. Ahí como correcito. No, que me van a sacar dragando. No, pero acercate. Ahí ya como se descone esto. No. ¿Dónde vamos, boludo? Ah. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. Vamos a poner la vergueta.